El 27 de agosto de 2014, un puñado de peruanos intentó llegar caminando hasta el llamado Triángulo Terrestre, terreno que mide cerca de cinco canchas de fútbol que, según ellos, pertenece a su país. Y este 2 y 3 de julio, parte de los mismos organizadores pretende manifestarse en contra de la visita de la presidenta Michelle Bachelet, que viajará a Paracas, Perú, para la cumbre de la Alianza del Pacífico. La razón fundamental es que Chile desconoce el punto Concordia. En el reciente mapa que han presentado ante el diferendo con Bolivia, Chile sigue desconociendo. Y eso también nos podemos permitir los que hemos marchado el año pasado al Triángulo Terrestre. Este jueves los manifestantes esperarán a la mandataria en el aeropuerto de Pisco y en el Hotel Libertador de Paracas, mientras que el viernes otro grupo se reunirá al mediodía en la Embajada de Chile en Lima para calificar a la presidenta Bachelet como persona no grata. Hacemos el llamado al presidente peruano Ollantumala como también a la Cancillería peruana para los efectos de rechazar tajantemente esta acción de protesta o de funa a la presidenta chilena. Nos parece un acto de enemistad y que está hipotecando, sinceramente, la relación futura con dicho país. Me parece muy negativo que se genere un ambiente hostil en Perú en contra de la presidenta porque lo que hay ahí es una cumbre de la Alianza del Pacífico que es muy importante para Chile. Una visita que, a pesar de los contratiempos, el gobierno espera que se desarrolle sin mayores problemas. Sabemos que esto se va a desarrollar con la mayor normalidad y esperamos que así sea porque ese es el propósito de Chile, sin perjuicio de subrayar que la presidenta va solamente a las actividades de la Alianza del Pacífico, con los empresarios, con los otros jefes de Estado y que no hay condiciones para una bilateral presidencial. Me imagino que en Perú debe haber el mismo derecho a manifestarse que en Chile y mientras eso sea pacífico, nosotros no tenemos dificultades y la seguridad de la presidenta en el exterior es la que siempre ha tenido y se va a mantener en este caso. Pero las manifestaciones no quedarán ahí. Para el 27 de julio, los convocantes tienen agendada una nueva marcha hacia el triángulo terrestre. Esta vez, esperan que se sumen hasta 3.000 personas. Paula Mancilla, CNN Chile.